Hola, buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, vamos a ver que mensaje nos tienen nuestros ángeles, nuestros guías espirituales y de salud, espero que mi mensaje te abrace, te ilumine y te llene de confort, donde quiera que estés, espero que todo lo bueno te siga y se quede contigo en el aquí y ahora, bueno te llega la unión con tu alma llama gemela, llega la comunicación, llega una unión súper bonita de tus dones mágicos, un despertar, una espiritualidad súper bonita, súper elevada, te va a llegar como la iluminación, te va a llegar como eso tan bonito que estabas esperando, el yin y el yang están como soñándose, están como recordándose, energéticamente los veo unidos con el hilo rojo, con el hilo dorado, con el hilo plateado, los veo en una unión súper bonita, esta unión como que ya va a llegar como para que se vuelvan a reencontrar, vuelvan a compartir como eso tan bonito, eso tan bonito que han estado trabajando, eso tan bonito que a lo mejor estabas como esperando ya decirle como te quiero, te extraño, me haces falta, eres el amor de mi vida, siento que su pasión y sus sentimientos están como en un nivel súper bonito, una vibración elevada, se están comunicando con su tercer ojo, su iluminación es como ya te quiero ver, estoy tranquila, estoy tranquilo, aquí alguien está soñando con delfines o está poniéndose en contacto con el mar, con nuestra sabiduría ancestral de posiblemente sea de los, te digo delfines, montarrayas, todo eso, los seres de luz, posiblemente estés en otro tipo de dimensión, estés recordando tus vidas pasadas, te veo con la transformación, te veo proyectando cosas súper bonitas, súper elevadas, aquí alguien tiene como comunicación con los seres de agua, puede ser con los tócteles de sirena, está llegando como el este del tridente, te veo con la manifestación súper bonita, te digo súper elevada, te veo como conectándote con todo esto súper bonito, súper mágico, te veo conectado con los de nuestra Atlántida, posiblemente estés recordando como tus vidas pasadas o simplemente energéticamente te están ayudando para que te eleves, posiblemente veas como la comunicación, te sientas como fluir, como tus sueños, tus sueños sagrados, tus sueños premonitorios, has dejado un pasado lleno de dolor, has llegado, has dejado como terceras personas, te veo trabajando, te veo transmutando, te veo proyectándote hacia la iluminación, hacia algo súper bonito, hacia nuevos comienzos, estás soltando un pasado, ataduras, estás teniendo la comprensión para seguir hacia adelante, te estás dejando guiar por todos nuestros seres queridos, te veo que estás como recordando o estás en otros niveles energéticos, de cualquier plano, estás teniendo señales de seres nuestros ancestros o seres tridimensionales, te veo con una iluminación súper bonita, súper mágica para que puedas ayudar a nuestro planeta, a este mundo, te veo con la comunicación con tu alma y ama gemela, te veo con la paz interior, te veo con la transformación, te veo proyectando hacia seguir, hacia avanzando, me está llegando aquí como si tuvieras top ten de felinos, posiblemente sean felinos de los egipcios, fenicios me están diciendo, posiblemente tengas como esa comunicación, esa elevación, alguien aquí tiene como tatuajes de nuestros seres de la Atlántida, tatuajes como branquias, como cosas, el mar me está llegando mucho, siento que aquí alguien está como con los seres de, como te digo, como los fenicios, como ese tipo de culturas, alguien aquí está proyectando, está avanzando, encontrar tal vez de dónde viene, por qué le están pasando estas cosas, sueños premonitorios, o simplemente ya tienes la comunicación, te digo, más elevada con nuestros días espirituales, seres de luz, y espero que así sea, pasa bonito día, bonita tarde, donde quiera que te encuentres, esta es una conexión entre almas y amas gemelas, y bueno, espero que ya tengan como ese contacto divino, esa unión súper bonita, y que así sea, si quieres una lectura conmigo, me puedes mandar un mensajito.